Es raro que diga esto, pero ¿no deberíamos estar estudiando? ¡Dilo tuyo, Bart! Mi libro de humor negro y horror, El Festival de la Blasfemia, es ya todo un éxito de ventas. Está disponible en toda habla hispana. Llama a las librerías más grandes de tu país y pídelo. Sé que te va a perturbar.